Ay, se me olvidó cobrarle por adelantado la lustrada porque con lo que dicen de usted y yo... No, se la voy a regalar para que no tengamos esas diferencias. Porque con lo poquito que estamos recogiendo en la campaña no alcanza ni por la embolada. Uno, uno cuando usted se esté posesionando, yo no lo quiera, el 7 de agosto del 98, usted va a nombrar su gabinete, ¿cierto? Y va a decir, bueno, ministro de Hacienda, Marta Catalina. Bueno, ¿y usted por qué dice que Dios no lo quiera, hola? No, uno que se cuida, uno que echa su bendición. Cuidado, yo lo vi en el programa pasado. Es que le voy a echar la polichada, ¿no? Estaba con polichada. Ahora lo vi en porque yo también lo estoy vigilando. Oiga, pero ¿cuáles son sus amigos? Ya, sus amigos son doña Marta Catalina, don José Lito Guerra, don Guerra Tulena. Yo meto las manos al juego por todos los que tengan mi mismo talante, porque yo soy el candidato de los pobres. ¿De los pobres cuáles? ¿El doctor Augusto López es pobre? ¡Ay, no déjale cabeza, doctor Serba! De los pobres, de la clase media, de la gente que tiene expectativas sociales, de los desempeados. Con ellos es que yo estoy haciendo la campaña política. Vea, ¿y por qué esa gobernada que usted le da a veces es por parecerse a Gaitán? ¿A usted le patina el coco por ese lado o qué? No, señor. Respeto muchísimo la memoria del doctor Gaitán. Lo que pasa es que tengo ideas muy populares y entonces eso me identifica bastante con una política progresista. ¿Usted cuando llama al doctor López, usted dice, ¿aló Augusto o aló Alfonso? ¡Ay, Dios, por cierto! Yo digo, ¡aló, señor presidente! ¡Aló, señor presidente! ¡Cualquiera que sea! Vea, ¿y por qué fue el agarrón? Dicen que fue que los don Miguel y don Gilberto mandaron seis mil. Y entonces don Alberto Giraldo llamó a Medina y le dijo, ¡mandaron cinco mil! Y don Medina llamaba a un botero y le dijo, ¡mandaron tres mil! Y don Botero llamaba a la campaña y le dijo, ¡oiga, mandaron mil! No tengo ni idea porque como a mí no me mandaban nada. No, yo estaba haciendo política. Vea, ¿y por qué soltaron a un botero? ¿Va a ser tesorero de su campaña o qué? ¿No? ¿Sabe que eso sí está buenísimo? Y como siempre, en CUAC también hubo espacio para el humor. Esta es una corporación de gente buena, de gente sana. No es contra los parlamentarios, gente buena, sana. Y eso no es lo que ustedes quieren, señores representantes, porque ustedes son gente buena, sana. Ustedes, compañeros, son gente buena, gente sana. ¡Gracias! ¡Gracias!